OCA Hospital, líder en vanguardia tecnológica, es hoy en día el mayor productor de radiofármacos de Latinoamérica para el diagnóstico de enfermedades complejas. Además, participamos activamente en más de 60 protocolos de investigación con las farmacéuticas más importantes del mundo y anualmente realizamos más de 20 congresos de talla internacional para fomentar la innovación, desarrollo e intercambio de conocimiento. OCA Hospital OCA Hospital OCA Hospital